¡Suscríbete al canal! ¡Bajo! Espérame que bajo inmediatamente. No, no, yo no quiero más problemas. Espérame, por favor, ya bajo. Maldita sea. Bueno, jóvenes, pueden irse. Hoy tenemos junta de padres. ¿Otra vez? Y todas las veces que sean necesarias. ¿Y ahora por qué? La lista es tan larga, señorita Domínguez, que prefiero dejarla para otro día. Mi papá es un hombre muy ocupado, Mr. Tonelli. No lo dudo, pero espero que pueda obtener unos minutos para ocuparse de los problemas de su hijo. Yo no tengo ningún problema, ¿bueno? No, ninguno. Ninguno de ustedes tiene problemas, eso es lo que creen, sí. ¿Alguien quiere ir a jugar golf al club? ¿Te estás aburguesando, Quintana? ¿A ti qué te pasa, San Miguel? ¿No tenemos un asunto pendiente? Ah, ¿quiere sobradosis? ¡Ey! Dejen de ser tan imbéciles. Por un minuto, por favor. La voz de la sabiduría. Tú te callas, engendro. Dorotea, ¿podrías hablar con los padres de la cosa esa? A ver si la devuelven al manicomi. O que le consigan un amante para que deje ser tan amargada. Siéntate. De verdad, no hay necesidad que despidas al vigilante, él solamente está recibiendo órdenes. Lucía, yo soy aquí el que da las órdenes, no el vigilante. Mira, Guillermo, yo te agradezco lo que estás haciendo por mí, pero... Yo no quiero que te metas en problemas. No, pero esta vez esa mujer no va a poder conmigo. ¿Y yo soy parte del reto? No, 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 Lucía, no quiero demostrar nada. Simplemente quiero recobrar parte de mi vida. Quiero demostrarme que todavía tengo algo de dignidad. Amor. Sí, Claudia, dígame. Le pedí que no me pasara llamadas. Sí, entiendo. Pásame la llamada, entonces. Dorotea, ¿cómo está? Dígame. Sí, entiendo. Sí, 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 gracias por avisarme, ahí estaré. Muy amable. ¿Es tu hijo? Sí, sí. Y justamente me acaban de llamar a decirme que se volvió a meter en problemas en el colegio. Ayer lo conocí, me pareció un buen chico. ¿Lo conociste? ¿Dónde? Resulta que es compañero de mi hija en el colegio. No sabía. ¿Conoces a Roberto, no? Mi cuñado. Él me hizo favor de conseguirle un espacio a Alejandra para que estudiara en el mismo colegio. Alejandra, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo. Ese fue el nombre que pensamos ponerle a nuestra primera hija, ¿no? ¿Por qué siempre los recuerdos contigo me son tan dolorosos? Yo sí cumplo mis promesas. Y quizás esa fue una manera de... hacerle honor a tu cobardía. Lucía, no le pongas más sal a la herida, por favor. Yo creo que tú tienes cosas que hacer. Tenemos. Bueno, pues, te cuento que la reunión es de padres de familia del último grado. Y como tu hija y mi hijo son ahora compañeros de clase, tenemos que ir juntos. ¿No sería mejor que fueras con tu mujer? No. A Mónica poco le importa lo que suceda con Esteban. Bueno, pues, como no sé dónde queda el colegio, tendré que aceptar tu invitación. Qué buena suerte la mía. Vamos. Vamos. Claudia. Señor. Tengo que ausentarme. Voy al colegio de Esteban. Cancelé todas las citas que tenía para la tarde. Como usted diga. Gracias. Por favor. Señora Mónica. Su marido acaba de salir con la señora que usted ordenó que no entrara aquí. Sí, dijo que iba para el colegio de su hijo. No sé si sepan, pero Alejandra estuvo hospitalizada anoche. ¿Y se salvó? Parece que sí. Qué mala suerte. ¿Y qué le pasó? Parece que su violador fue un poco brutal con ella. Ay, otra vez el cuento del violador anónimo. No, a ver, Anaís, por favor. ¿Por qué? De todas las niñas de este colegio, tú, que eres la menos agraciada, fuiste su víctima. A ver. Sí, y ahora la mosquita muerta. Tal vez le gustamos las mujeres débiles. Y yo no he sido la única. El hecho de que tenga el valor de aceptarlo no significa que a nadie más le haya pasado lo mismo. ¿A ustedes les pasó, niños? No le hagas caso a esta subnormal. Mejor búscate otra fantasía sexual porque esta ya está muy gastada. O deberías buscarte otro hombre que te viole de verdad y ahí sí ya te quitas toda esa paranoia. Bueno, yo quiero saber quién me quiere acompañar al hospital. Ahí está, niña, de verdad, está loca, ¿no? Sí. Yo voy contigo.